hola soy Lorenzo de atareao.es y vengo a hacerte una pregunta y la pregunta es concreta cuáles son los comandos que utilizas con más frecuencia me refiero por supuesto a la terminal qué comandos qué herramientas qué aplicaciones utilizas en la terminal y con qué frecuencia cuáles son los más utilizados y por qué te pregunto esto por dos razones la primera de las razones es porque cuanto mejor conozcas las herramientas que más utilizas que utilizas con más frecuencias más posibilidades tienes de utilizar otras herramientas me refiero a que probablemente estés habituado a utilizar herramientas como grep o herramientas como ls por decirte un par de herramientas pero en ningún momento te has planteado utilizar herramientas alternativas a estas como bien sabes en los últimos tiempos en los últimos años ha habido un desembarco completo de herramientas implementadas por ejemplo en rast o en go en goland que no solamente son más eficientes que las herramientas tradicionales sino que además realizan más operaciones las herramientas tradicionales han sido o están siendo desplazadas poco a poco por herramientas como las que te acabo de mencionar por esto tener un conocimiento exhaustivo de qué herramientas son las que más utilizas te van a permitir básicamente hacer eso reemplazarlas reemplazarlas por otras pero no solamente reemplazarlas en el caso de que estés muy a gusto con las herramientas que estás utilizando a lo mejor te puedes plantear simplemente hacer otra cosa otra cosa tan interesante como básicamente conocerlas en más profundidad pongamos que una de las herramientas que utilizas con más asiduidad es find como bien sabes find tienen más opciones que el libro gordo de petete por decirte alguna cosa las posibilidades que te ofrece find son innumerables con lo cual si una de las herramientas que más utilizas es find pues a lo mejor lo que tienes que plantearte es simplemente buscar una un mayor profundizaje en el conocimiento de esta herramienta en el conocimiento de find o la otra opción que te he dicho utilizar otras herramientas como puede ser fd para reemplazar a find porque la facilidad de uso es mayor o porque simplemente quieres conocer otras opciones sea como fuere esta es una de las razones para conocer cuáles son las herramientas que más utilizas pero la otra razón por la que te traigo por la que te pregunto cuáles son las herramientas que más utilizas es porque a lo mejor no las sabes y hoy te traigo precisamente eso una herramienta una herramienta para terminar que lo que te permite es conocer aquellas herramientas que más utilizas aquellas comandos aquellas aquello que haces con más frecuencia y se trata de milk o milk depende cómo lo quieras pronunciar que lo que básicamente te permite es conocer cuáles son las herramientas que más utilizas esto lo estás viendo aquí así que me voy a abrir una terminal rápidamente control enter y lo me lo voy a hacer un poquito más grande así y directamente voy a ejecutar muc tal y como lo pone aquí muc menos menos file dólar hist file y aquí lo tenemos pero como nos salen muchas vamos a seleccionar solamente las diez primeras count 10 pues aquí tienes las diez que más utilizo yo cd bim pine zeta git cat chesmoa remove cargo y just todavía podemos hacerlo más chulo porque simplemente tenemos que hacer menos menos count y menos menos pretty pretty y ahora pues simplemente lo tenemos en colorines esto es carne de convertirlo básicamente en un en un alias y lo vamos a hacer como conté en un reciente vídeo en perdón un reciente bueno también lo tendrás en vídeo pero como conté en un reciente podcast la cuestión es que me he vuelto a pasar a zsh y me he vuelto a pasar a zsh con algunas características como puede ser que bueno pues me he creado mis propios plugins y para crearme mis propios plugins pues lo mejor es directamente hacer los alias allí y eso es lo que voy a hacer en este mismo vídeo pero lo voy a hacer también con otra característica adicional que es con chesmoa edit punto config zsh plugins atareado mira ya lo tengo aquí preparado aliases aquí lo tengo y ahora simplemente tengo que añadir un alias adicional que lo voy a llamar como lo podemos llamar esto m u most just igual a así vamos a recargar el z es la configuración esto lo ha hecho bien no lo sé vamos a recargar a ver vamos a comprobarlo en vez de hacer esto vamos a hacerlo con bim punto config zsh barra plugins sí vale pues ya lo tenemos y ahora simplemente lo que vamos a hacer es source y ya está y ahora si hacemos m u pues nos o bueno vamos a hacerlo vamos a volver a editarlo y en verde its file vamos a hacer otra cosa que es efe dólar vamos a poner vamos a poner home punto z sh history aquí la tenemos volvemos a recargar esto y ahora volvemos a ejecutar mu ah pues no muy menos 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 file bim y pues no sé por qué no va en el otro lado vamos a poner a ponerlo entre yo creo que así no pero bueno pues sí pues me hacían falta y unos esto ahora con mi cada vez que lo ejecute voy a saber exactamente cuántas veces fíjate en este detallito que aquí en sombreado no sé si se ve perfectamente no lo tengo muy claro uy espérate que voy a cambiar esto ahora ahora sí ls en para que veas cómo lo tengo por si acaso no se ha visto anteriormente lo que he hecho ha sido ponerlo entrecomillado vale y ya está y ahora si ejecutamos mío me dice exactamente cuáles y como te estaba contando la gracia de esto es que aquí si te fijas aquí en 69 te pone te va marcando el número total de ejecuciones que tienes de cada una de estas yo poco a poco estoy reemplazando zd por z fine no lo sigo utilizando cat sí lo que pasa que tengo hecho un alias porque realmente si te fijas y ahora hago un cat de zsh history lo que me muestra es el bat no me muestra cat y si te fijas tengo pocos porque esto lo cambié hace recientemente poco tiempo con lo cual bueno esto es lo que hay lo que voy a hacer una cosa ches muy init ches muy cd y ches muy edit ches muy edit ah pues si está aquí preparado para actualizar vale vale ahora salgo de chesmoi y lo que voy a hacer bueno lo que voy a hacer es cd bueno chesmoi cd git status y me lo voy a añadir bueno no hace falta git commit menos am muke alias muke alias me he dejado aquí una coma git push y ya lo tenemos ahí subido en el repositorio y nada más esto es lo que quería mostrarte bueno la instalación es muy sencilla si lo tienes en repositorio saur lo puedes instalar fácilmente con muke git y en otros sistemas bueno tienes ahí otras opciones ahí tienes un poco todo pero vamos ya has visto estas son estas son las los comandos que utilice yo con más frecuencia cuáles son los que utilizas tú ahí es lo que quiero saber qué comandos utilizas tú con más frecuencia y nada más espero que te haya gustado este vídeo aunque he sido un poco loco y tortuoso pero ahí tienes la cosa nos vemos en un siguiente vídeo acuerda suscribirte y esas cosas hasta luego adiós adiós